Vamos a dar las predicciones para el nuevo año Porque ya el 2013 se acabó Pero para romper ahora sí que las malas energías Esto es un cuenco para hacer meditación Y hacer sonidos de abundancia Así es que mi Aries, en cuanto yo te dé el sonido y la energía Tú tienes que pedir que en este 2014 te vaya muy bien Así es que a pedir se ha dicho Para que tú logres las cosas que quieras venideras Desde iniciando el año Y empezamos contigo mi querido Aries Bueno pues estás tratando de cumplir tus expectativas Ahora sí que estar bien en el trabajo con el pie derecho Y con las oportunidades que te vienen Pero cuidado porque todavía la gente está tratando De involucrarte en malas decisiones Aries ¡Gracias!